Y aquí está él, un héroe nacional, el maestro K-Po. Y el oponente, acompañado por Xavier Woods, representando al nuevo día de Ghana, África Occidental, con 212 libras, es Kofi Kingston. Un poco molesto con la actitud de Xavier. Está como un niñito al que le da una, no sé, rabieta y de repente lo calmas con un caramelo. Eso fue exactamente lo que hizo Kofi Kingston. Xavier estaba molestísimo, estaba contento por la victoria, no la que él quería, sino la que obtuvo. Y de repente le dicen, oh mira, te regaló una lucha por el título. Intercontinental, y se le va la rabieta. No puede ser que se olvide tan rápido de todo lo que Kofi le ha hecho. Bueno, sin duda ha sido una noche llena de momentos controversiales, por decir lo menos. Bueno, rápidamente el maestro Kable, llevando lo mejor del combate. Cuidado, cuidado la espalda plana, rapidito. Para Kofi, uno. Y no olviden que Kofi ha sido el dueño de Kofi Mania en el escenario justamente de la vitrina de los inmortales. La arribada para el maestro Kable. Dice que no, se pone de pie Kofi. No va a caer fácil ninguno de los dos. Claro, controversial o no. Igual la victoria fue la victoria para Xavier Woods. Y ahora Kofi Kingston aquí con la oportunidad de conseguir una propia. Viene, cómo huele este hombre, cómo iba a volar. Viene con el suplex. Cayó paradito. Yo no entiendo por qué, si estamos en un país tan eh, 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 propenso al patriotismo, no los aplauden a rabiar a los de American Meade, que habrán hecho de malo. Un hombre que apuñaló a su familia por espalda, que los dejó a dar. No es cierto. Uno, dos. No es cierto. Trataba como basura con la excusa de que era para inspirar los pontos. Pana, si no te conocieras pensarías que eres un político en campaña. ¿Cuántas mentiras acabas de decir? Bueno, hablando de mentiras, este no miente, este no miente. Uh, venía con topetazo, pero lo midieron en el aire, en el vuelo y... Esto como que le cayó el gato. Es la caída de Kofi. Y Xavier no va a hacer nada. Mira los rasgos ya marcados. al no decir otra cosa, en la cara de Gable. ¡Gracias!